Tenemos más noticias, el 15 de abril de 2018 los guatemaltecos participarán en la consulta popular para decidir si se le concede la potestad a la Corte Internacional de Justicia de solucionar el diferendo insistente con Belice. A diferencia de lo que muchos creen, no estarán decidiendo recuperar el territorio de Belice como zona guatemalteca. ¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales, insulares y áreas marítimas sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y se determinen las fronteras de ambos países? Esta es la pregunta que más de 7 millones de guatemaltecos convocados a las urnas deberán contestar el próximo 15 de abril con el objetivo de autorizar o no a la Corte Internacional de Justicia a que decida sobre el diferendo territorial, insular y marítimo que Guatemala mantiene con Belice. A los ciudadanos de este país centroamericano les corresponderá decidir en el mismo centro y mesa en el que votaron en las elecciones generales del 2015. Las urnas estarán abiertas desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo votar? Número 1. Presente su documento personal de identificación en la mesa. Número 2. Muestre su dedo índice de derecho para mostrar que aún no ha votado. Tercer paso. El secretario verificará la inscripción del votante en el padrón electoral. Tercer paso. Diríjase al atril y en secreto marque una X en sí o en el no sin salirse del cuadro. Número 5. Regrese a la mesa, deposite la papeleta en la urna correspondiente y luego firme el padrón electoral o ponga su huella si no puede firmar. Número 6. Le mancharán con tinta indeleble el dedo índice de derecho u otro en su defecto como señal de que ya votó. Paso número 7. Le entregarán una constancia de que ya emitió el voto. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala puso a disposición tres servicios al ciudadano para saber dónde votar. El teléfono más 502-2277-5555 en internet www.consulta2018.tse.org o por la aplicación de Android Consulta Popular Guatemala 2018. El propósito de la consulta popular del 15 de abril es decidir si el caso se llevará a la Corte Internacional de Justicia para encontrar una solución definitiva y permanente respecto al tema limítrofe con Belice. Para solucionarlo ante esta instancia, ambos países deben estar de acuerdo en llegar a esta corte y la forma de saberlo es a través de la consulta popular. Es decir, Belice tendrá que realizar también el proceso en su país. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y la titular del ente electoral de ese país, María Eugenia Mijangos, llamaron a la ciudadanía a asistir a las urnas el domingo. ¿Qué oportunidad tenemos hoy, este 15 de abril, ir y dar un paso más hacia adelante? Diciéndole al mundo, Guatemala quiere una solución pacífica. Estamos comprometidos con la democracia. Ya tenemos todo listo para que usted participe este 15 de abril, votando para definir el futuro de nuestro país en relación al largo diferendo territorial con la República de Belice. Vote, participe, pero sobre todo, no deje que otros decidan por usted. La disputa se inició en 1859 a partir de la firma del Acuerdo Anglo-Guatemalteco de ese año. El territorio reclamado por Guatemala comprende desde el río Sarstún, en el sur, hasta el río Sibún, al norte, el cual comprende más de 11.000 kilómetros cuadrados. Los vecinos de Petatán, en Huehuetenango, y Zipacate, en Escuintla, participarán por primera vez en una elección luego de su creación como municipios en 2015. A pesar de que no sean elecciones generales, para el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala será una prueba, ya que en enero del 2019 se convocará a comicios y para junio de ese año se elegirá a nuevas autoridades.